Otra vez al cuadro ¡Listo! ¡Listo! Ah, cree que podría seguir en su estómago Y está dispuesto a que remes hasta su boca y mires dentro ¡Ew! ¿En serio? Quiero que sepas que a él tampoco le emociona ¿De verdad lo haremos? ¿Dejaremos que la serpiente nos trague? No tienes que venir No, no me lo pienso perder ¿Seguro que es buena idea? No Pues hermanos, he estado en muchos lugares extraños Pero este no tiene precedentes Sí, yo tampoco he estado en la barriga de un gigante ¿Y tú, padre? No andaré uno que no tuviera intención ¿Vamos allá? ¿Y tú? ¿ prick? ¿Verdad? ¿Puéran? 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 ¿Por qué? Es gracioso, solía soñar que me devoraban Los sueños no deben ser No tengo miedo, solo me recordó la forma en que solía sentirme cuando era niño Hallamos esa estatua No huele tan mal como pensé Me recuerda a la cerveza de Breso cuando fermenta, incluso es agradable Eres tan extraño Hay algo allá abajo Ahí Hay algo por ahí Tal vez si estuviera más cerca Tal vez si estuviera No voy a hacer eso Padre, por allá No alcanzaremos esa plataforma 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 Ch Åter Acca ways Fin Passamos No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, no, 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 no